Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Becerril Cesar, lograron en las últimas horas la captura de un hombre el cual es requerido por las autoridades por delitos de lesa humanidad. El caso se presenta mediante labores de patrullajes, aportes de fuentes humanas y manejo de retratos hablados, el cual permite conseguir este resultado mediante puesto de control ubicado en un sitio estratégico de esa localidad en la Carrera Quinta con calle 15 del barrio 11 de Abril, donde se le solicitan antecedentes al señor Víctor José Camargo Pacheco de 36 años el cual arroja positivo por orden judicial vigente por el delito de homicidio y concierto para delinquir de la Fiscalía Segunda Especializada de Bayupar por la conformación de grupos armados organizados al margen de la ley. Dentro de las indagaciones realizadas, esta persona perteneció al bloque norte de las autodefensas frente a mártires del Cesar, por lo anterior se le hacen saber sus derechos como capturado, posteriormente es dejado a disposición de la autoridad competente, este ciudadano fue condenado a 40 meses de prisión y no se le concedió el beneficio de suspensión condicional de la pena con sentencia condenatoria de fecha 1 de agosto del año 2019. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.